Mi cuerpo se mantiene en perfecta salud. Me visualizo sana. Me visualizo en perfecta armonía con el universo. Soy una persona sana. Me visualizo sin ningún tipo de dolor. Acepto la salud perfecta como el estado natural de mi ser. Me visualizo rodeada, rodeado del amor de todas las personas. Me visualizo en perfecto estado de salud. Asumo la total responsabilidad de cada uno de los aspectos de mi vida. Me visualizo con cada una de mis células, regenerándose y cumpliendo sus funciones al 100%. Me visualizo en perfecto estado de sanación y regeneración en todo mi organismo. Me mejoro cada día más, todos los días y en todos los aspectos de mi vida. Soy salud perfecta. Yo escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. Yo gozo de salud y interés vital en total plenitud. Yo gozo del bienestar vibrante de mi cuerpo, que aumenta cada día. Y esta salud recorre mi cuerpo y se mantiene en plenitud y buen funcionamiento, expandiéndose mi espíritu, para que esté siempre en contacto con seres de alta vibración. Hoy digo sí a la salud. Hoy digo sí a mi salud perfecta. Hoy digo sí a mis amadas células sanas y fuertes. Me acepto, me amo, me respeto y me honro. Hoy digo sí a mi salud perfecta. Hoy digo sí a mi salud perfecta. Ramadasa, sasa suha. Ramadasa, sasa suha. Gracias, gracias, gracias. Gracias.